Tino era un ser hermoso, esto me lo regaló un artesano, ya, porque dijo que era su colaboración en esta causa. Tino era un ser noble, Tino era un ser sencillo, trabajador como pocos, desde chiquito, todo lo hizo trabajando, te ayudaba mucho, era muy solidario, toda la gente de la zona te va, de todo tipo de gente, pero sobre todo la gente muy humilde, viene y dice, Don Tino, lo que me ayudó Don Tino, él ayudaba mucho a la gente para trabajar, a los vagos no le gustaba. Era una persona hermosa, por dentro y por fuera tenía ese trastorno, porque él no podía tener angustias, por eso yo trataba que los 15 años y medio que estuve con él, siempre cuidando, o sea, problemas teníamos, pero problemas, digo, que pasa esto, que el dinero, que qué sea, los problemas cotidianos, pero siempre todo tranquilo. Él tenía un diagnóstico de un profesional de la salud. Sí, y estaba medicado, él tomaba litio, y yo me ocupé todo, 15 años y medio que tomaba el Terloc para la presión, con el cafecito todas las mañanas y el litio. Lo que no podía tener Tino era presión, y todo empezó con los incendios, donde también ahí nos abandonaron, el peligro de las tomas, esas dos personas que se metieron el día anterior. Tino estaba descompensado, pero era verdad lo de las tomas, no teníamos salam, no teníamos mangueras, no teníamos luz. Su casa del incendio, eso fue así el 9 de marzo. Pies quemados, y con los hijos y con unos amigos, y dos motobombas. Eso fue el 9 de marzo. El 17, el padre se va al departamento del pueblo, y a los dos días le queda en shock, casi en coma. O sea, nosotros, o sea, para Tino, y bueno, yo con él. Aparte de que estábamos sin aguas y esto, y lo otro, todos los frutales quemados, calpón quemado, árboles quemados, mangueras y demás, tuvimos que atender al padre, y pusimos casi una clínica en su domicilio, pero eso también nos ocupábamos nosotros, y no se dormía, y yo, y ya Tino empezaba a estar sin dormir, pero era demasiado falta de ayuda. La municipalidad de Lago Pueblo debe tener un expediente, yo no tuve tiempo de ir a verlo todavía, con todas las firmas de los pedidos. A otras personas les daban, ¿eh? Chapa, manguera y demás, nosotros no dieron nada. Y eso te va dando una angustia muy grande. Un estrés muy amplio. Yo me acuerdo que Tino tres días antes llamó a la municipalidad de Pueblo pidiendo por favor que lo reciba el intendente, nunca lo recibió, y casi lloraba, Tino decía, no tengo agua, no tengo manguera, no puedo poner mil metros de alambre, es muy caro, y se metían gente en esa época, y bueno, animales y demás. Eso fue un poco lo que desató el día anterior, el 26, la situación que él tuvo... era el que tiró Tino cuando entraron esas dos personas.